No, o sea, tanto un segundo para la gente que nos pica desde la manga y desde la época. Son aplicaciones locales que dan información de la playa y luego la capa social, digamos, de los... Así es. ¿Y vosotros sois de los que cogeis la casa? Yo no. Yo orzaba y tal, digamos. Si os decantáis por el caso de salir a la mar, deberíais tener en vuestro teléfono Windfinder en Android o Surf Spain en iPhone. Estas dos herramientas nos serán muy útiles a la hora de conocer las olas y el viento que nos vamos a encontrar.